Pues esa persona tampoco te va a reducir a simple materia Tú te vas a dar cuenta como esa persona viene solita sin que tú hagas nada Date la oportunidad en 10 días y vienes y me cuentas qué pasó Y el valor agregado de estos 10 días en los cuales vas a desaparecer de redes sociales, de todo tu entorno De todo lo que te conecte con esa persona Es que ese alguien se va a estar haciendo muchas preguntas acerca de ti Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón El video de hoy se titula Desaparece por 10 días Y tú vas a ver cómo los papeles cambian Empecemos Siempre que pensamos en una persona, en una cosa, en una situación Ese algo o ese alguien nos genera una emoción Que puede tener una raíz en el miedo o una raíz en el amor Todas las emociones que tienen una raíz en el miedo son desagradables Impotencia, resentimiento, rabia, vergüenza, culpa Y si tienen una raíz en el amor pues son emociones agradables Alegría, ilusión, entusiasmo, generosidad, ternura, en fin Es muy importante que en este momento tú te conectes con la emoción genuina que te despierta esa persona Y mira, puede ser confuso porque las personas a veces me dicen Bueno, a veces yo pienso en cosas bonitas y eso me despierta pues euforia, ilusión y demás Pero otras veces cuando me acuerdo de lo que me ha hecho pues también me da rabia Me da vergüenza, me da tristeza Pero siempre hay una emoción predominante Y yo me atrevo a decir que si tú estás viendo este video por una persona Esa emoción que te despierta esa persona no es agradable Tanto así que tú quieres que se cambien los papeles Que sea esa persona la que tome tu lugar ahora Y es que mira, según el Dr. Joe Dispensa Solo cuando logramos superar la emoción es que podemos ver la posibilidad Si las cosas en este momento siguen de la forma en la que están Es porque le hemos creído más a la emoción que a la posibilidad Bueno, ¿y todo esto qué quiere decir? te preguntarás Resulta que cuando seguimos revisitando la realidad con la misma emoción Con el mismo nivel mental Pues las cosas no cambian Es como si congeláramos la realidad y se siguiera repitiendo una y otra vez Y lo más terrible es que no es solamente con esta persona sino con las que vengan Y esto puede no manifestarse únicamente en el plano romántico sino en todas las esferas Si por ejemplo tú pasaste por una relación abusiva Puede ser que ahora te venga ese mismo abuso en forma de jefe O en forma de amigo o en forma de familiar, en fin Como también puede suceder que si vienes de un jefe abusivo Pues eso termine manifestándose en el plano sentimental Puede ser que tenga raíz en una esfera y luego permee a la otra Pero aquí lo que determina el asunto es que tanto sigas tú revisitando esos hechos Y sigas rumiando en lo que te pasó y en las cosas que te hicieron Y es que todas las emociones que tienen como raíz el miedo Todas las emociones desagradables generan estrés Y cuando estamos estresados somos más densos Somos más materia que energía Entonces desde el cuerpo, desde la materia queremos dominar la materia Entonces las emociones se hacen limitadas Porque queremos tomar todas las decisiones Y emprender todas las acciones desde el ego Entonces es ahí cuando manipulamos, presionamos, competimos Intentamos que pase algo Manipular la realidad a nuestro antojo caprichoso Si con una vibración de miedo Es limitado porque no estamos vibrando en amor Y lo más chistoso de todo esto es que no lo logramos Porque estamos intentando cambiar la materia Desde la misma vibración de la materia Un cuerpo desde una vibración que es igual Y así no funcionan las cosas Según el doctor Joe Dispenza, te repito Solamente cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad Cuando estamos vibrando en energía Es que podemos modificar la materia Nunca vamos a lograr que algo cambie Si estamos vibrando en la misma vibración que la materia Entonces es importante que si esa persona te genera emociones desagradables Tú cambies la emoción Y aquí es donde entran a jugar los 10 días ¿Por qué? Porque se necesitan mínimo 10 días Para que tú puedas realmente Generar un cambio en la percepción que tiene tu mente De toda la situación y de la persona Claro, habrá personas que lo logren en menos tiempo Pero digamos que en un promedio 10 días es lo ideal Inclusive, pues, cuantos más días tú lo apliques mejor Y como sé que la pregunta va a surgir, ¿no? Y esto por cuánto tiempo lo tengo que hacer Yo te diría que toda la vida Porque es que La realidad es muy engañosa Y eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades Es muy subjetiva Mientras que para ti una cosa puede ser deliciosa Para otra persona puede ser asquerosa Mientras para ti una persona puede ser lo más agradable del mundo Y la simpatía en pasta Para otra persona puede ser insoportable Y estamos hablando de la misma persona Lo que cambia es la percepción de cada quien Acerca de ese algo, de ese alguien ¿Sí? Entonces teniendo en cuenta que la realidad es Subjetiva ¿Verdad? Entonces tú puedes cambiarla Y mira, para que te convenzas de que esto no es ningún cuento de edades Te voy a contar algo que el mismo doctor comenta Resulta que alguna vez tomaron un grupo de personas Y las pusieron a ensayar durante cuatro semanas El tirar de un resorte Y tiraban todos los días de ese resorte por cuatro semanas Al terminar el experimento Hicieron los estudios correspondientes Y determinaron que estas personas Incrementaron su fuerza muscular en un 30% Luego tomaron otro grupo de personas Y les dijeron que ensayaran el movimiento en su mente Simplemente en su mente De tirar del resorte Y solamente repetir Más fuerte Más fuerte Lo hicieron por cuatro semanas Y estas personas Al terminar Y pues hicieran los estudios correspondientes Se dieron cuenta de que incrementaron su fuerza muscular en un 22% Como te das cuenta La diferencia realmente no es mucha Y el segundo grupo no movió un solo dedo Solamente hizo creer a su mente Que el suceso efectivamente había ocurrido Y de ese modo pudieron tener transformaciones físicas en su cuerpo Manifestaciones reales Palpables Cuantificables ¿Sí? De 30% en un plano real A 22% en un plano mental Quiere decir claramente Que la mente crea lo que la mente cree Y teniendo en cuenta El principio hermético De que como es arriba es abajo Como es adentro es afuera Entonces claramente Es la vibración Elevada ¿Sí? Es la mente La que logra transformar la materia Y no al contrario Mira Cuando nosotros estamos vibrando bajo Es el entorno Quien nos crea a nosotros Cuando vibramos alto Somos nosotros quienes creamos el entorno Y entonces es aquí cuando Una duda muy recurrente aflora Y entonces me dicen Bueno pero la enfermedad de mi papá Por ejemplo Yo no la vi venir Yo no me la he pasado pensando en eso El atraco que sufrí la semana pasada tampoco Porque si lo hubiera visto venir Pues hubiera tomado las precauciones necesarias Claro Porque cuando nosotros no estamos creando nuestra realidad Estamos expuestos Estamos a merced de la aleatoriedad Del inconsciente colectivo De todas esas cosas que están por ahí circulando Entonces Es súper importante llenarlos la mente De la información que nos conviene Para poder de ese modo tener una vida que Sea bonita de vivir Que sea satisfactoria Como te decía No es ningún cuento de hadas Y prueba de eso Pues es el experimento que te acabo de comentar ¿No? Acerca de las personas que incrementaron su fuerza muscular Solamente ensayando mentalmente un movimiento Asimismo nosotros podemos modificar la realidad Entonces Como lo que nos interesa puntualmente en este video Es que esa persona pues cambie de actitud con nosotros Necesitas desaparecer Desconectarte Diez días Y de ese modo cambiar completamente El concepto que tú tienes No solamente de esa persona Sino de ti mismo Y mínimo son diez días Yo me atrevería a decirlo Cada persona es un mundo Puede ser que haya gente que lo logre antes Puede ser que haya gente que lo logre después Pero digamos que en promedio son diez días Entonces Es súper clave Que tú Empieces a recordar cosas Que esa persona Haya hecho por ti Y que te eleven la vibración Es importante que tú empieces A conectar por medio de la meditación Con la nada Porque es de la nada Que se puede crear algo Es Desde la misma vacuidad De la que habla el budismo Que tú puedes como realmente Tener dominio sobre la materia Solo en estado de meditación Es que podemos hacer contacto O estar cien por ciento presentes En este momento Y mira te voy a poner un ejemplo Cuando tú Estás con esa persona Seguramente en los momentos más bonitos Tú no querías cambiarte por nadie No querías estar en ningún otro lugar Ni con ninguna otra persona Estabas viviendo el momento presente Porque era plenamente disfrutable Si Todo lo demás desaparecía No estabas pensando en lo que va a pasar Cuando llegues a tu casa O que voy a hacer ahorita Que llegue Que habrá de comida en mi casa Que estarán dando en televisión Nada de eso Que estarán presentando en televisión Nada de eso Tú estás cien por ciento En el momento presente Igual cuando estás haciendo algo Que disfrutas mucho Las personas por ejemplo Que les encanta Tocar algún instrumento Seguro que están tocando Y se desconectan del mundo Se olvidan de su cuerpo Están completamente conectados Están en el aquí y el ahora Entonces es importante Que estés en esos momentos De abandonarte O no sentir tu cuerpo Si Estar completamente conectado Con el momento presente Para que hagas contacto Con la nada Y es ahí cuando tú sientes El todo Es Muy paradójico Pero es así Es ahí cuando tú realmente Puedes hacer conexión Con el campo cuántico unificado Con ese Poder creador Con El campo de la potencialidad Pura Si En ese momento Cuando tú empiezas Como a desconectarte De todo esto Que te pasa todos los días Con la emoción repetitiva De ser tú Con todo esto que me pasó Y que me volvió a pasar Con Pepito Y que me volvió a pasar Con Sutanita Y que eso me Lleva como a crear Un concepto De que las personas Son poco confiables De que mejor no tengo amigos Porque para qué Si todos traicionan Porque intento una relación Si todas mienten ¿Sí? Cuando tú logres Desligarte De todo eso Es que tú realmente Puedes crear La persona Que por correspondencia Va a vivir Esa experiencia Porque esa persona Es Si yo soy tranquilidad Si yo soy paz Pues eso es lo que Manifiesto todo el tiempo Porque es lo que soy En lo que vivo Y mira Cuando tú ya te conectas Con emociones más elevadas Cuando dejas de estar Como lloviendo Sobremonjado Alimentando lo que te pasó Eh Sí Yendo siempre En piloto automático Cuando tú dejas De hacer eso Ya el entorno Las personas Que te rodean Las situaciones Que vives No te reducen A simple materia Tú empiezas a hacer Energía Empiezas a elevar Tu entorno A pura energía Y es ahí Cuando el hardware Se convierte en software Porque Ya no eres tú Simplemente Como todo esto Que simplemente veo Sino que Yo lo modifico A mi antojo Porque ahora soy yo Quien realmente Tiene libre albedrío Y puede tomar Las decisiones De lo contrario Es mi inconsciente El que me lleva Todo el tiempo Por la vida En piloto automático Como un caballo Que se maneja solo No soy yo Quien tiene las riendas Es él el que me lleva A mí No soy yo Y el doctor Joe Dispenza Nos dice Que Es muy importante Hacernos conscientes Todo el tiempo De nuestros pensamientos Estar como En un En un estado Meditativo Constante Si yo Me percato De que en este momento Me entristecí O estoy con mucha rabia Porque me acordé De esto que me hizo O de lo que el otro Me dijo ¿Sí? Claro Es importante que No pelees con la emoción Y la dejes fluir Pero ¿Sí? La dejes ser Pero siendo consciente De que esta emoción Está Pero que no eres tú Es algo que está pasando En este momento Como una nube ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero Tú te haces consciente La observas Te elevas por encima Del pensamiento De la emoción Y no le das crédito Y para que esto Que te acabo de decir Quede un poco más claro Te voy a poner un ejemplo Para una persona tímida Cuando la fiesta Se está prendiendo Y todo el mundo Empieza a bailar Y a sacar Al uno y al otro Pues a bailar Y el asunto Para una persona tímida Esto puede ser Un momento de ansiedad Y un momento de pánico Heavy Pero para una persona Extrovertida Una persona que le encanta Ante bailar Este es el mejor momento De la fiesta Cuando ya se va a poner buena ¿Sí? Entonces fíjate Como la situación Es la misma Pero para una persona Según su piloto automático Puede ser terrible Y para la otra Puede ser tremendamente divertida Entonces la realidad ¿Cuál es? Entonces la emoción Depende mucho De la percepción Que cada quien tenga De esa situación Entonces cuando yo Me hago consciente De esa emoción Y logro abstraerme De ella Logro elevarme Por encima del pensamiento De la emoción Sin juzgarme Sin juzgarla La dejo ser Vamos a pensar En cosas elevadas Y vuelve otra vez Seguramente a recordarte Eso que te preocupa Eso que te pone mal Y tú otra vez Abstrayéndote Y elevándote Por encima del pensamiento Le dices No, por aquí no Vamos a ir por este lado Porque por este lado Es que nos conviene Vamos a pensar Cosas positivas No se trata tanto De poner la mente En blanco Sino de observarte Y de tratar De estar Completamente Abstraído de ti De todo eso Que siempre te lleva A sentir lo mismo A pensar lo mismo A hacer lo mismo A actuar de la misma forma Y cuando tú acondicionas Tu mente a eso La mente termina Por rendirse Y sucumbir A todos A todos tus deseos ¿Sí? Y es ahí Cuando el jinete Y el caballo Que yo estoy Manejando ¿Sí? Se convierten En uno solo Y es ahí Cuando te repito El hardware Se convierte En software Y entonces tú Elevas tu energía O elevas tu vibración Por encima de la materia Ya no estás denso Entonces ya no estás queriendo Manejar la materia Vibrando desde la misma materia Ahora sí tienes La vibración que se necesita Para poder Modificar la realidad Y lo más lindo De todo esto Es que según el doctor Después tú ya Ni siquiera Te preocupas Por el resultado Simplemente La vida va Haciendo Lo que tú quieres que sea Y no es que Estés como aferrado A que Ay yo quiero que sea esto O que sea esta persona O que sea este trabajo O que pase esto No Las cosas simplemente Se van dando En la medida O en correspondencia A tus emociones Que son elevadas Y te repito Cuando tú Empiezas a vibrar En energía Todo el entorno Las personas Las situaciones Es ahí cuando vienen Y te dicen Oye ¿Has estado haciendo Más ejercicio? No Oye Es que no sé ¿Qué te hiciste Que te veo diferente? No Es simplemente Que ahora tú En tu interior Estás vibrando En algo Supremamente elevado Que hace que Todo el entorno Ya no te reduzca A simple materia Eres energía Eres puro poder Puro magnetismo Pura abundancia Magnetizas A todas las personas Y a todas las cosas Que tú quieres De una manera Casi mágica Entonces es imperativo Que en estos 10 días Tú estés en estado Meditativo constante Que practiques La meditación Al principio Seguramente te va a costar Pero luego En la medida Que tú vas Practicando Vas acondicionando Más a tu mente Y es ahí Cuando cada vez Vas a estar vibrando Más en energía Cuando eres pura posibilidad Ya no estás vibrando En materia Que quiere Modificar la materia Desde la misma vibración Y por eso Solo hay frustración En estos 10 días Es importante Que aprendas Nuevas cosas Que pongas tu mente A pensar en cosas Ojalá completamente Nuevas Otras personas Otras situaciones Aprender a tocar Un instrumento Aprender otro idioma Aprender alguna habilidad Porque es ahí Que la mente Crea nuevas redes Neuronales Y hay cambios físicos Y químicos En el mismo cerebro Entonces Si esto Hace que El cerebro Cambie físicamente Tu realidad También va a cambiar Y como esa persona No se escapa De tu entorno Hace parte del mismo Cuando tú Estás vibrando En energía Y ya no eres materia Pues esa persona Tampoco te va a reducir A simple materia Tú te vas a dar cuenta Como esa persona Vienes solita Sin que tú hagas nada Date la oportunidad En diez días Y vienes y me cuentas Qué pasó Y el valor agregado De estos diez días En los cuales Vas a desaparecer De redes sociales De todo tu entorno De todo lo que te conecte Con esa persona Es que ese alguien Se va a estar haciendo Muchas preguntas Acerca de ti Porque el misterio Hace que las personas Se pregunten Se pregunten Por ti ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué ya no está pasando Lo mismo que siempre pasa? Cuando las personas Notan estos cambios Es que Se percatan De que ya no tienen El mismo control Sobre tus emociones Y eso los desestabiliza Les genera una curiosidad Un misterio Y el misterio Es algo que magnetiza demasiado Más aún Si empiezas a elevar Tu vibración Ni siquiera necesitas Verte con esa persona Porque eso a nivel Inconsciente Se percibe En el plano más sutil Eso se percibe Y créeme Que esto es una magia Impresionante Y lo más bonito Es que no es ningún cuento De hadas Es algo científicamente Comprobado Entonces date la oportunidad De elevarte Para que puedas Realmente Desde una vibración Que se pueda Desde la nada Modificar la materia Si Es importante Que en estos días Tú también Como te decía Pues aprendas nuevas cosas Para que te transformes En otra persona Porque esas nuevas Redes neuronales Son las que Pues transforman Físicamente tu cerebro Y en automático Te llevan también A modificarte todo tú A pensar en otras cosas No a seguirle botando energía Lo mismo Lo mismo Rumiendo en lo mismo Lloviendo sobre mojado Lo mismo Lo mismo Permítete conocer Otras personas En estos 10 días Permítete tener Conversaciones Completamente diferentes Con personas que piensen Completamente diferente Toma otras rutas Come diferente Haz que tu mente Se llene de nueva Información Para que lo Modifiques Completamente Tu mente Y por ende Tu cerebro Porque físicamente Se modifica Y así mismo Modificas la materia Y ahora gente Que me dirá Bueno pero yo no me puedo Desaparecer 10 días Porque yo estudio Con esa persona O porque yo trabajo Con esa persona O porque vivimos En el mismo edificio En fin Pues trata en la medida De lo posible De no estar presente De no tener Información acerca De esa persona Ni que esa persona Tenga información Acerca de ti En la medida De lo posible Modifica completamente Tu comportamiento Así se dan Cosas insignificantes Que yo siempre salgo A las 8 y 45 Pues sale un poco Más temprano Para que no te encuentres Con esa persona Por ejemplo Que yo en el trabajo Siempre me lo encuentro Que se yo En la cafetería No vayas a la cafetería Trata de hacer Las cosas Completamente diferentes Como si tú Fueras otra persona ¿Qué haría Esa otra persona? Tal vez Esa otra persona Se iría a una clase De pilates En lugar de salir A la cafetería A almorzar Que se yo Trata de modificar 100% En la medida De lo posible Lo que tú eres Y cómo te comportas Y cómo piensas Y cómo reaccionas Y cómo sientes Y en fin Y eso fue todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Mucho Que lo encuentres útil Que lo compartas Que me digas Qué opinas En los comentarios Que me regales un like Que te suscribas a este bello canal Si todavía no lo has hecho Y muy importante Actives la campanita De notificaciones Para que de ese modo YouTube te avise Cada vez que yo publique Un video nuevo Porque si no No lo va a hacer Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Te dejo los links A todas mis redes sociales Al igual que los links A los videos recomendados En la descripción de este video En la parte de abajo Te agradezco muchísimo Por estar aquí Por haberme prestado atención Por haber llegado Hasta este punto del video Sabes que te amo mucho Y que deseo Desde lo más profundo De mi corazón Que seas muy feliz Que te quites el velo De los ojos Y que vivas en paz Besito y abrazo Y nos vemos muy muy pronto Chao